... Cuando uno va transitando algunos años, como en mi caso, que es una responsabilidad ahora la gente joven. Y uno le embarga ahora, no sé si uno predica mejor, lo que sí estoy convencido es que tiene un peso de autoridad diferente, no por muy inteligente, sino por aprender cosas que la vida te enseña. Y te das cuenta cómo las heridas marcan mucho en la gente. Las heridas son esas marcas que produce la vida, son las experiencias traumáticas que vivimos. Y yo soy un convencido y ferviente proclamador de lo que establece la Escritura, que el Señor sana nuestras heridas de la vida. Pero no solamente las sana porque Dios es sanador, sino porque nos sana, porque Dios tiene un propósito con nosotros y nos quiere utilizar para su gloria y su honra. El día miércoles en la cadena de ayuno de oración, una de las noches que estábamos aquí enclamando con toda la gente que venía, se acercó un hombre a saludarme, un hombre de mediana edad, un hombre joven, y me dice, Pastor, yo soy aquel hombre, ¿se acuerda? Y rápidamente me vino a la memoria unos sábados atrás, que hasta yo me molesté un poco con los bujeres, porque un hombre intempestivamente se abrió paso entre la gente, muy mal trazado, perdone que lo diga así, yo sé que no se va a ofender. Y me dice, me quiero matar. Estábamos ya terminando la reunión aquí, me quiero suicidar, quitar la vida. No es que no ocurra en la iglesia, hay gente que viene en situaciones extremas acá. Pero él me contó una experiencia, yo estaba escuchando la radio, una radio muy cerquita en el dial a la nuestra, y estaba escuchando a un cantante de música popular, de cuarteto, y estaba tan mal anímicamente, fui a una parte de mi casa donde hay una columna, y ahí estaba viendo cómo yo me iba a quitar la vida. Cada letra que salía de ese teléfono que estaba yo escuchando la radio a través del teléfono, de esa música, me hacía tanto daño. Cada tema que iba pasando era el aliciente correcto para hacer lo que iba a hacer. Ya mi esposa no estaba en mi casa, ya mis hijos, ya se va el tiempo que no estaba en mi casa solo, estaba destruido. Y no va a creer, el pastor me dice que cuando salgo adelante de mi casa que está esa columna, la radio se va en el dial, pierdo la frecuencia. Trato de moverla al teléfono, y él, indignado, molesto, porque ni hasta eso me sale, y cuando toca así, engancha la radio que está al lado, que es la 96.9, y es un sábado en la noche, estamos predicando, y yo en el mensaje he dicho, estamos hoy en Bouchard 865, predicando, tomó él su motocicleta, y se vino acá y acá llega. Fue una alegría muy grande porque ese día que me saludó la semana, estaba allá con sus hijos y su esposa, y en algunos días Dios había hecho un milagro. Encontró por casualidad, en el dial casualidad, en el proyecto divino de una persona. Esa gente que es confrontada un día con Dios, se encuentra con Dios, sus experiencias en la vida, que le han marcado, que le han, por errores propios, por gente que también ha colaborado y ha contribuido a que esas experiencias sean aún más fuertes, se encuentra con Dios y Dios te sana, Dios te restaura, y te sana, mírame por favor, no porque simplemente Dios sea sanador, que lo es en esencia, sino que Él quiere utilizar nuestra vida y un propósito. Quiero que me mires, cuando vos recibís un milagro de Dios, es porque Dios tiene deseo que compartas ese milagro con otros, que te transformes en un obrero en el reino de Dios. Jesús es el ejemplo por excelencia, Él fue herido por Roma, cristianos, no cristianos, fervientes lectores de la Biblia, que no conoce mucho, algo sabe, algo pescó en Semana Santa, una película, o vio aquella película tan de Mel Gibson, tan valorada, de Jesús, y vio el cuadro de Jesús en la cruz del Calvario, medianamente cristianos, no cristianos, tienen una idea de esa, ya sea porque lo usan aquí en el pecho, colgado o lo que fuere, pero Jesús fue herido duramente por Roma, y básicamente las heridas de Jesús fueron en las manos, donde estaban esos clavos que los sostenían, aunque uno disiente en eso, lo que sostenía Jesús en la cruz no eran clavos, era amor, pero físicamente tenía clavos que traspasaban sus manos, pero también estaba herido en los pies porque le habían insertado un clavo en sus pies, y fue herido duramente en el costado, que era ese último golpe de gracia que le daban los soldados romanos para asegurarse que la persona que estaba en la cruz efectivamente estuviese muerta, era un castigo de la época, herido en las manos, herido en los pies, herido en el costado, y ese es el cuadro desgarrador que muestra esa cruz del Calvario, digo lo dice la Biblia, pero uno lo puede visionar cuando ve ese tipo de películas que a alguien se le ocurrió graficarlo, y eso pasa en la vida también, creo que lo que fue herido Jesús nos pasa a nosotros porque cuántas de nosotros hemos recibido heridas en las manos, y quiero que lo entiendas esto, yo no tengo, gracias a Dios, en las manos no pasó nada, pero digo espiritualmente, cuántos hemos recibido heridas en las manos, digo porque nos tornamos improductivos, heridas para que no produzcamos en la vida, para que esas manos no tengan productividad, se nos dice que no somos nada, que somos inservibles, muchos de los que están aquí han lidiado con esas palabras, mire voy a arriesgar una opinión, algunos porque han tenido un hogar tan disfuncional, o un papá o una mamá que a lo mejor le faltó sabiduría, lo que fuera, no sé, o te crió otra gente que no tenía mucha gracia para la vida, lo que fuere, y te han dicho inútil, estúpido, no valés, no servís, yo he escuchado esas expresiones cuando hablando con jóvenes, un día fui testigo visible en la calle Salta atendiendo a una señora y una mamá, le he contado hasta el hartazo esto, pero es que me quedó marcado, yo era un muchacho, muy joven, pero me fue muy fuerte, una chica que algunos de los más memoriosos recordarían, muy rebelde en la iglesia, pero venía con fidelidad, un día le rompe las cosas a la casa de la madre, yo indignado la cito a la oficina, como para poner un punto final, porque la madre siempre se quejaba de ella, la trae, yo había preparado una batería, un sermón, le vi en la cabeza con la Biblia, cuando pasa, la señora se siente delante mío y dice, aquí tengo al demonio este, perdón, dijo, aquí traigo al demonio este. Entonces yo le dije, señora, me parece que con la que debo hablar es con usted, no con su hija. Tal vez aquellos 15 años de aquella muchacha que nos sacaba canas verdes y que siempre estaba en las reuniones masticando chicles, le hacía globos así, y los explotaban en medio de la reunión. Tenía que ver con ese tipo de heridas que marcan, digo, palabras de juicio, de maldición, inclusive personas que han sido criadas en un ámbito lindo, correcto, también a veces por la falta de luz, de sabiduría, esas palabras son muy fuertes a veces. Y muchas veces se rechaza el mejor esfuerzo en nuestras manos. Jesús fue herido en los pies, digo en los pies porque ya, ¿cuánta gente perdió la iniciativa para progresar? Gente que no puede andar en la vida. Digo espiritualmente porque a lo mejor gracias a Dios gozan de movilidad, pero no tienen iniciativa para progresar, no estudian. ¿Viste que ahora se habla de una generación así que no estudia ni trabaja? Se le llama a los ni, ni. No trabaja y no estudia. Porque se le perdió la iniciativa, le han matado la iniciativa a tanta gente. Se ha cultivado tanto la cultura del pedir, del dar, del vivir de la dádiva. Se descalifica hoy el trabajo honesto. Muchos muchachos prefieren delinquir hoy porque el argumento es, pastor, con un rato que delinco, gano lo que puedo ganar en un mes, en algún otro tipo de trabajo sin demasiado esfuerzo. Claro, lo que no te cuentan es las consecuencias que eso trae, la maldición que genera. Quiero decirte algo, el que roba a una persona, no solamente que lleva el peso de la ley que te puede llegar a castigar, la reacción introspectiva del que fue robado, ¿no es cierto? Y que puede querer hacer justicia por mano propia y todos los problemas que trae eso, sino quiero hablarte del mundo espiritual. El que roba lleva un peso de maldición sobre su vida, por eso los que roban nunca son personas prósperas. Y si llegan a ser en estapa de la vida, después quedan expuestos, son malditos, maldecidos. Entonces hay gente que no tiene iniciativa para progresar, no pueden andar. Uno como pastor acá en este púlpito procura eso, ser un constructor de un destino, una vida, para que recuperes cosas en la vida. Recuperes tu estima si has sido herido, si recuperes la iniciativa si la perdiste. ¿Cómo puede ser que tengas tantos años y no termines tus estudios? Una vergüenza. Hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser que no te estabilices laboralmente y que todos sean malos y todos tus patrones sean malos y tú seas el único bueno del mundo y que nadie te comprenda? ¿Cómo puede ser que todos los pastores sean malos y que nadie te comprenda, que todas las iglesias sean insensibles y que vos seas...? Algo está mal. ¿Cómo puede ser que no haya ningún grupo en la iglesia que te permita desarrollarte y no te integres porque todos son injustos? ¿Hay algo que tal vez esté mal en tu vida? Hay un chiste que yo no lo recuerdo, como soy pésimo cuando dando chistes, pero de ese que cuenta que viene sobre una avenida y dice que todos estos locos vienen en contramano y era en realidad él que iba... Todos vienen mal, todos en contramano y tenés que avisarte, tal vez soy yo el que voy mal, ¿no? En la avenida esa. Me inserté en el canal, en el carril incorrecto. Jesús fue herido en el costado. Dije recién, era el golpe de gracia. Los romanos lo hacían. La idea era que se aseguraran de que ese que estaba moribundo efectivamente se muriera. Esa herida en el costado, tal vez más intensa que la otra, porque era una herida para matar. Esa herida estaba estructurada de tal manera, sabían los soldados cómo hacerlo, entraba del costado y lleva directo al corazón. ¿Cuál era la intención? Que el moribundo efectivamente se muriese, es decir, que no se levante más. Y que no pueda hacer ningún tipo de instrumento, nada, hacer nada. Y esa es la intención de muchas de las heridas. A veces hay golpes que son letales, míreme, por favor. Para que no te levantes más en la vida. Defíname eso, Pastor. Y bueno, Dios mío, cuántas experiencias traumáticas vivimos. A veces vos podés estar desarrollando un servicio a Dios en la iglesia y insólitamente gente en la cual vos depositaste la confianza, te falló y era la última persona en la vida que vos pensabas que te podías defraudar. Vos decís, no, yo puedo pensarlo de cualquiera, menos de él o de ella. Y falló. Y vos decís, no, me levanto más de esta. Te casaste con todas las ilusiones del mundo y el tipo ese que decía amarte se encontró otra. Parecía que no era tan cristiano como pensaba. Y tú te podés empezar a cuestionar, bueno, hice yo mal las cosas, es probable. A lo mejor no buscaste la voluntad de Dios, qué sé yo, no sé. El otro no tuvo comunión con Dios, no supo aceptar las presiones de la vida. Yo no sé, hay mil razones, no hay un dogmático en esto, esto es así, uno más uno, dos. Y a veces son golpes muy fuertes que vos decís, ¿cómo me levanto de esta? ¿Cómo salgo de esta? La intención es que el infierno a veces levanta cosas para hacerte pedazos en la vida. Yo he aprendido algo, que un herido hiere a otros. Hay mucha gente, inclusive gente que es cristiana evangélica, digo así con ese rótulo para que nos identifiquemos nosotros también, y a veces hasta son obreros en el reino de Dios, pero heridos, y los heridos hieren a otros. Entonces transfieren eso que llevan, su falta de identidad correcta, buscan posicionamiento porque sienten que si no se posicionan ellos mismos, el otro le va a pasar por encima. Entonces pelean el reino de Dios como si fuera en el mundo, y por eso se frustra, no progresa, tienes tres meses bien, cuatro mal, cinco más o menos, dos regulares, porque su identidad no está sanada. Mendiga, amor, ¿cuántas chicas se entregan y mujeres se entregan sexualmente al primer aparato que funcionan de por ahí dando vueltas? Por escapar de la casa, porque dicen, no, creen que es el último hombre que queda en el mundo. Y tú dices, pero qué increíble, ¿cómo es posible? No hay identidad sanada, no hay un concepto claro de quiénes somos. ¿Sabes? Cuando Jesús resucitó, ya no tenía heridas. La Biblia dice que él tenía señales. Cada vez que se presentaba ante la gente que él tenía que hablarle después de la resurrección de Jesús, dice el San Lucas capítulo 24, lo voy a poner allí, el verso 37, los discípulos estaban espantados y atemorizados, y pensaban que veían un espíritu, la primera confrontación de Jesús con ellos. La respuesta de Jesús a una persona atemorizada, a una persona espantada, mírame por favor, no levantes tu mano, pero cuántos de los que están aquí, no levantes tu mano, cuántos de los que están aquí están atemorizados, están espantados, usted me va a pastor, pero a ver de qué esta noche, una amenaza, no, no, de la vida, de pensar de cómo va a seguir todo, de cómo va a funcionar, de qué va a suceder conmigo, de los que me escuchan o nos ven por internet o nos escuchan por radio, de pensar de cómo voy a seguir en la vida, qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a arrancar, si estoy solo, si, cómo. Jesús cuando ve a estos espantados y atemorizados, él les dice lo siguiente en el texto que sigue, el verso 38, si me ayudás por favor, ¿por qué están turbados, por qué vienen a sus corazones estos pensamientos? Seguí con el 39. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo tengo hoy. En otras palabras, Jesús mostraba sus heridas sanadas, que ya no eran heridas sangrantes, laceradas, que habían quedado de ese clavo, o de ese golpe, o de esa lanza clavada al costado, sino que él ya que tenía marcas, tenía señales. En Juan capítulo 20, verso 19 y 20, parecido el relato, porque al atardecer de aquel día, primer día de la semana, estando reunidos los discípulos en la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, les saludó la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron, la paz sea contigo. Les mostró las manos y el costado, diga conmigo manos y costado. Y fíjense en San Juan 20, el mismo capítulo, verso más adelante, en el verso 26, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, me parece que estoy yendo lo mismo, ¿no? ¿Me ayudás con el 26? Dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, eso quería decir. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Verso 27. Y luego le dijo a Tomás, poné aquí tu dedo, mirá mis manos, y acercá tu mano, métele en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente, porque Tomás dijo, no, no, si yo no meto la mano en el dedo, en la mano de él, en el costado, yo no, no creo. Y Jesús dice, ¿eso querés? Acá me presento, mirá. Tocame, vení, vení, tocame, vení. Poné la mano acá en el costado. En otras palabras, lo que el Señor, más que desafiarlo así como a pelear, lo que le estaba diciendo es, vení, mirá que yo he sido curado. Tomás, si hubiera sido, ahora que me ves, creés, más bienaventurado es creer, sin ver. Pero mírame, por favor, los discípulos, te estoy aburriendo, ¿no? Te veo muy quietito. Si estoy quieto, si me muevo, me reta. Si estoy quieto, me reta. ¿Te, pastores? Los discípulos no creyeron que hubiera resucitado. Es porque es la verdad. Estaban preocupados. Habían cerrado la puerta por causa de los judíos que venían a buscar. O sea, ya habían, claro, es lógico, es humano eso. Pero vieron la piedra removida, no creyeron. Ayúdeme, diga conmigo, piedra removida. Sigamos. Vieron el sudario, lo que envolvía a Jesús. Jesús, llegan a la tumba, lo ven ahí, está ahí solo. Los trapos que volvían a Jesús, las vendas. No está Jesús. Tampoco creyeron. Lo vieron entrar en la habitación cerrada. La puerta cerrada. Entró Jesús, no creyeron. Él tuvo que presentarse y decirle paz a ustedes porque estaban atemorizados. Ah, los dos discípulos que iban de camino de Maús, iban hablando entre ellos, no lo reconocieron. A Tomás le contaron, che, Tomás, no sé lo que me pasó. Vino Jesús acá, estuvo con nosotros, cuando dijo paz a no. No, yo si no. Le contaron a Tomás y no creyó. Pero cuando todo esto sucedía, Jesús le mostraba las señales y ellos creían. Entonces, quiero que si atrapa este principio, puedes revolucionar tu vida espiritualmente y nunca te quejarás de las presiones. Mira, ¿dónde estaba la credibilidad y la autoridad del Cristo resucitado? ¿Dónde radicaba la autoridad? ¿Dónde radicaba la credibilidad del Cristo resucitado? La autoridad y la credibilidad del Cristo resucitado emanaba de las señales que habían dejado las heridas, esas heridas. La autoridad del Cristo resucitado emanaba de esas heridas curadas, de esas señales que marcaban que ya no había herida allí, sino una herida curada. En otras palabras, veían las señales y creían, veían las marcas y creían. De las señales de Cristo emanaba su autoridad. Porque una señal, cuando hablo de señal, es una herida sanada. Ahora Jesús no tenía heridas, tenía cicatrices. Muchos de los que están acá, por golpes tontos o importantes, me pueden decir, pastor, mírame la rodilla. Acá, mirá, acá tengo una cicatriz y cuando me golpeé ese día. Mirame el brazo, mirá acá, me quedaron, me hicieron unos puntos. O mirame la frente. Acá muchos tienen cara de travieso, seguramente algunos son un porrazo por ahí. Y me dijeron, mirá, mirá, mirá cómo tengo yo. O a veces le preguntamos imprudente, me dicen, che, ¿qué te pasó ahí que tenés esa marca? ¿Qué te importa? No, no, te dicen, mirá. No, me golpeé cuando era chico, me caí, me hicieron tres puntos. Una señal es una herida. Pero esa herida estaba curada y ahí fluía la autoridad del Señor, de su credibilidad. Levantá tu mano al cielo conmigo y recibí esto, mirá. De nuestra señal, de nuestras heridas sanadas, va a fluir la autoridad, nuestra unción y nuestra credibilidad. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Cuando la gente ve heridas sanadas, cuando la gente ve marcas que han sido curadas, la gente puede reconocer autoridad en tu vida, porque tú llevas las señales en tu cuerpo, que un día fuiste sanado por el Padre. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Y te declaro esta palabra para que te levantes hoy de las peores portazgaciones de la vida y de las luchas internas que tú llevas dentro tuyo. Porque, insisto, de la herida hecha en el costado de Adán salió Eva, dice la Biblia, carne de su carne, hueso de sus huesos. De la herida hecha a Jesús salió sangre y agua, dice la Biblia. Es decir, la iglesia del Cordero, carne de su carne, hueso de sus huesos. Quiero que recibas esta palabra. De tu herida, de esa herida al corazón saldrá una visión, saldrá un ministerio, saldrá un testimonio tan eficaz que muchos creerán que Jesús es el Cristo. Es por eso que hay mucha gente que se puede parar y decir, a mí me pasó esto, Dios me sanó y la gente dice, yo quiero lo que vos tenés. Acá hay un muchacho en nuestra iglesia que anda recorriendo los barrios con una obra llamada Muchachos de Barrio. ¿Qué cuentan ahí esos chicos? Dios nos sacó de la droga. Y la gente cuando ve eso dice, yo quiero lo que él tiene, yo también quiero salir de allí. Y acepta a Cristo. Cuando vos compartís un testimonio de tu vida y expresás lo que Dios ha hecho en tu vida y eso lo acompañas con una conducta, la gente dice, yo quiero que él tiene. En otras palabras, de esa herida, de esa herida que lo mejor surgió para que no te levantes más en la vida, yo quiero que lo recibas y tengas gozo. En el sexto día de la cadena de ayuno de oración, yo te declaro que de esa herida va a salir un ministerio, va a salir autoridad, va a salir algo creíble en el nombre de Jesucristo. Le hablo a gente que se sintió defraudada, le hablo a gente que se sintió que lo golpearon duro. Quiero decirte, si interviene Dios, si el Señor sana eso, una visión, un ministerio, algo tan eficaz saldrá de allí que mucha gente vendrá a reconocer lo que tú tienes y vendrán a escuchar lo que tú tienes para decir. Por eso repito lo que dije el viernes 30, tu palabra será significante para tu generación. Cuando tú detienes, eres un hijo sanado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? La historia cuenta, la Biblia cuenta algo muy sencillo, y bueno, no es sencilla, es muy profunda doctrinalmente, yo lo haré muy sencillo, intentaré en los 10 minutos que quedan, pero San Lucas 16, el verso 19 al 22, nos cuenta la historia de un hombre llamado Lázaro, que no es el Lázaro que conocemos nosotros habitualmente, que resucitó. Este Lázaro sufrió con humildad, pero llegó al seno de Abraham, dice la Biblia. Después léelo en casa tranquilo. El mensaje que hemos oído es este, que aunque era un hombre humilde, o déjeme decir la palabra correcta, pobre, así hay que decirlo, una cosa es pobre, otra es humilde, llegó a la presencia de Dios. Y muchos lo dan como un ejemplo a seguir. Ahora, este hombre no era un ejemplo a seguir. Lo tenés ahí, ¿no? San Lucas 16, 19. Un hombre rico que se vestía púrpura, hirno fino, hacía banquete cada día con esplendidez. Seguí, por favor. También un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba sacerse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue al sepultado. Y en el Hades, en el infierno, halló sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voz, se dijo, Padre Abraham, ten misericordia a mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que refleja, tiene toda una significancia que yo no tengo el tiempo para darlo hoy. Pero quiero decirte algo. Lázaro, que lo ponen muchas veces como ejemplo, era mendigo, pero no circunstancialmente de oficio mendigo. Es más, él estaba a la puerta de un hombre rico, un hombre rico, pero que era malo. Y Lázaro estaba lleno de llagas. Los perros, dice que venían a lamer sus llagas. Ningún judío se hubiese dejado lamer por perro porque lo consideraba un animal inmundo. Estaba echado a la puerta, las llagas lo habían dejado postrado, los perros lo lamían. Él no se daba cuenta porque había perdido sensibilidad en su cuerpo. Y así hay muchos cristianos como este hombre hoy, que van al cielo, pero en la tierra dejan un pésimo testimonio. Están tan heridos a tal punto que están echados a la puerta de la desesperación. Han perdido la sensibilidad. Han atraído, atrayendo demonios que vienen a lamer sus heridas. Entonces, vos te llegas a una conclusión. ¿Te das cuenta por qué los heridos hieren con tanta crueldad? ¿Has compartido vos con heridos a veces qué fuertes suelen ser en sus expresiones? ¿Se da cuenta por qué hay personas que son usadas por fuerzas demoníacas para introducir mentira, odio, amargura y romper la paz entre los hermanos? Yo lo he visto esto en las congregaciones. Gente que se introduce en un grupo, está funcionando un grupo alabanza, por ejemplo, no puntualmente uno de aquí, digo, por un ejemplo, y son amigos y están funcionando. Y entra un individuo herido e introduce mentiras, odio, amargura y rompe la paz allí. Esa es la razón por que los heridos hieren con mayor crueldad. Porque mientras las heridas no sean sanadas, usted seguirá sangrando, infectando a otros y seguiremos estando llenos de presencia de Dios. Vendremos a la reunión, cantaremos canciones, diremos cosas tan lindas, pero seguiremos perdiendo la fe y la bendición por las heridas. O sea, seremos como un perfecto vaso rajado que vos le ponés agua al recipiente, pero se diluye. Es lo que pasa con Pedro en su experiencia de Hechos capítulo 12, el verso 6. Eso nos comparte, si me ayudás, por favor, la historia de un hijo sanado por el padre. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó el ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, diga conmigo en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8. Y le dijo al ángel, cíñete, átate la sandalia, y le hizo así, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Tú lo veas a Pedro allí, que está encarcelado, está golpeado, y se le aparece Dios, se le aparece un ángel. Pedro fue el discípulo más herido, fue el que traicionó a Jesús. Era una herida en el costado, como para no levantarse más en la vida. Ese sí que tenía una herida en serio. ¿Sabes lo que es maldecirlo a Jesús, insultarlo y negarlo públicamente, cuando he estado codo a codo estudiando de Pedro? Pero Pedro tuvo un encuentro con el Cristo de las señales, él vio las señales y quedó sano. Herodes, el mal rey Herodes, lo tomó a Pedro para matarlo. Pero se le apareció un ángel, tocó su costado, y las puertas se le abrieron. Pedro tenía las heridas sanadas ahora. Y este, por eso escogiste mensaje hoy, quiero que levantes tu mano. En este sexto día, si vos entendés lo siguiente, que nadie puede detener a un hijo sanado por el Padre. Nadie detiene a un cristiano que tiene una señal en su vida, que tiene una herida curada. No hay cadenas, este estaba encadenado, pero no hay cadenas, este estaba encarcelado, este estaba detrás de barrote, pero no hay cadenas, no hay cárcel, no hay barrotes que te puedan detener cuando un hijo ha sido sanado por el Padre, bendito sea el Señor. Quiero que lo recibas. Voy a declarar una palabra. Quiero pedirte, por favor, si puedes conseguir el audio del viernes 30, que escuchen la palabra que el Señor nos dio. Pero si no tienes el dinero para comprar el audio, tampoco vale mucho, puedas buscarlo a lo mejor en YouTube, en otros canales que emite la iglesia, con los mensajes. Quiero que te pongas de pie, y quiero hacer un ejercicio contigo. Mira, levanta tu mano derecha en alto. El hombre está postrado, quedame con el texto allí, poneme el 7, por favor. Viene el ángel y le toca el costado. Diga conmigo el costado. Parecería a lo mejor una expresión sin demasiada significancia. Puede decir, le tocó la cabeza, le dio una palmada a la espalda, le tocó el tobillo, no, le tocó el costado. Ese herida, ese tipo de heridas que son para no levantarte más en la vida, como a Jesús que le traspasaron una espada, o una lanza, perdón, rumbo al corazón, para decretar su muerte. El hombre está allí, pero nadie detiene a un hijo sanado por el Padre. Yo quiero decretarte en el nombre de Jesús. No importa la magnitud de las cadenas, no importa el tamaño ni el calibre de los barrotes, no importa el grado de seguridad que tenga la celda. Si tú eres un hijo sanado por el Padre, vas a salir de allí. Dios te va a levantar y este año 2017, tu herencia se multiplicará por siete. Y tendrás una victoria grande. Los cielos se te abrirán. Y vuelvo a insistir, voy a repetirlo al riesgo de parecer reiterativo, pero tu palabra tendrá significancia, tu ministerio será elevado a otra dimensión en el mundo espiritual. Algo va a suceder porque eres un hijo sanado por el Padre. Hay boberas, perdóneme, no te enojes, por favor, no te enojes. Hay boberas que te afectaban antes, ya no te van a afectar más, porque vas a tener un nivel de autoridad que antes no lo tenías. Hay situaciones que antes te descolocaban, pero hoy tendrás la capacidad para conducirte en esa circunstancia y saldrás en victoria en el nombre de Jesús. Las presiones, pastor, ¿se terminaron las presiones? No, el nivel de presiones inclusive crecerá, pero será tan grande tu nivel de unción de autoridad, la gracia en tu vida, que verás que vas a salir en victoria, emergerás en victoria, las puertas se van a abrir y tú vas a pensar, no, pero esto no es posible y Dios te va a tener que despertar porque te vas a ver inserto en un camino que nunca imaginaste que ibas a caminar, bendito sea Dios. Pablo dice, no, yo estoy durmiendo, es una visión, claro, una visión lo que estoy viendo. No, no era una visión, amigo, te habías levantado, el ángel te tocó el costado y te sacó de allí, no lo detuvió la amenaza, no lo detuvió las cárceles, no lo detuvieron los barrotes, no hay nadie que detenga un hijo sanado por el Padre, bendito sea el Señor. Y la historia termina con una muchachita llamada Rode que creyó y se llenó de gozo, creyó y se llenó de gozo. Había una muchacha, cuando Pedro vuelve y golpea la puerta de la casa, Rode atiende y los que estaban adentro no creían, no creían que Pedro estuviera en la puerta. Lleva y le decía, es como si una chica acá del grupo de danza, va a atenderla, que no es por faltarle el respeto, pero a lo mejor la ven jovencita y los adultos no le creen. Y ella fue a abrir la puerta, estaban los hermanos cantando en la reunión, en el grupo de crecimiento. Así era, literal. Estaban en el grupo de crecimiento cantando. Y golpea la puerta a Pedro, que venía de la cárcel, la habían sacado de allí, virtualmente sanado, libre, contra toda opresión espiritual, y golpea la puerta y Rode va, cuando escucha que es Pedro, vuelve, lo deja afuera el pobre Pedro, vuelve corriendo y le dice a los hermanos, a los que están ahí en el grupo de crecimiento, al timonel, al anfitrión, a todos le dicen, che, ¿está Pedro ahí a la puerta? No, calla, estamos orando, estamos orando por Pedro, que Dios lo libere. Pero el que está en la puerta, cállese la boca, estamos en intercesión, estamos clamando a Dios por la liberación de Pedro, no moleste. El que está, cállese la boca, y cállese la boca, me voy yo con el Pedro entonces, y creyó, levante su mano al cielo, yo celebro, porque hay una generación hoy, que cuando ve las marcas sanadas, cuando ve las heridas curadas, cree, y se goza, y cree que es posible, que una puerta grande Dios va a abrir, yo le estoy hablando a una generación imparable, 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 un hijo sanado por el padre, es imparable, nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence al mundo, y eso nos hace imparables, bendito sea Dios. Nuestra fe vence al mundo y eso te hace imparables. Voy a decirte algo. La unción de los próximos días y la autoridad de los próximos días no la conocemos aún, viene de camino. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Le digo a los que predican que no hemos predicado nuestro mejor sermón, vamos a predicar nuestro mejor sermón. No hemos cantado la mejor canción, no hemos ejecutado los mejores acordes, no hemos dado nuestra mejor ofrenda, no hemos hecho el mejor congreso, no hemos tenido el mejor campamento. Todo eso viene de camino, viene de camino, viene de camino, viene de camino. Habrá recursos, habrá finanzas para extender el reino de Dios, habrá oportunidades, vas a salir, vas a salir de allí. Aunque fuiste duramente golpeado, aunque te autoflagelaste y te metiste, te vas a ver en qué cosa, pero viene Dios, el Señor te toca, te sana, insisto, porque Él tiene un propósito y te saca de los barrotes, y te saca de la cárcel, y te saca de las amenazas. Hay gente que está amenazada acá hoy. A lo mejor no, 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 físicamente, que alguien te esperó en la puerta y te amenazó, pero hay amenazas sobre tu destino. Te vas a quedar sola, eso de vivir en integridad, te vas a quedar para vestir santos, ¿no? ¿Entiendes eso? Si no lo entiendo, yo tampoco, no es importante. Eso de andar haciendo mucho el cristianito por ahí, amenazas, intimidaciones, te va a ir mal. A vos no te tienen en cuenta, hay que entenderlo bien, no te tienen en cuenta, vos no servís. Y vos estás escuchando esa voz, y en la iglesia hay otro ámbito, te explota la cabeza de preguntas. Digo esto porque el Espíritu Santo me dice que te lo diga. Pero el Espíritu de Dios te dice, vas a salir de las amenazas. Lo único que hace falta, que seas un hijo sanado por el Padre, nadie te detiene. Mire, se te pueden levantar la gente, te pueden lidiar con trampas, te pueden intentar hacer daño, pueden hablar de ti en la oscuridad, pueden venir a abrazarte y darte un beso y un abrazo, y pueden maldecirte por detrás, pero voy a decirte algo, nadie tiene un hijo sanado por el Padre, tú avances. La vida va y tú lo vas a ver, y el tipo siempre va a un escalón arriba. Arriba, arriba. Y antes lo tenías ahí, ya le agarraba el tobillo, cuando te descuidaste lo tenías arriba, y cuando querés agarrar, yo no puedo agarrar nada. Se te fue. Se te fue. Porque así es la gracia de Dios, la unción de Dios, bendito sea. Yo lo he visto como pastor en un proceso de la vida. Antes lo creía por la fe, yo imaginaba, pero ahora, claro, por la edad que tengo, he visto gente que fue contemporánea mía, o no, que ganamos para el Señor hace unos años atrás, y visto en el proceso de vida, cómo marcó la diferencia a Dios. Hay uno que le sacaron kilómetro en la vida a los otros. Pero, quiero que levantes tu mano al cielo, este año 2017 no te detiene nadie. Eres imparable en el nombre de Jesucristo. Eres imparable en el nombre, no hay diablo, no hay infierno que te detenga. La mano de Dios está sobre tu vida, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús, que lo recibas en el nombre de Jesús, que lo recibas por la fe. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, lo salió a escuchar a una muchacha rode, la cual reconoció la voz de Pedro, de gozo, no era puerta, sino corriendo adentro, de la buena, de que estaba Pedro, dijeron, está loca, pero ella aseguraba que era así, y dijeron, es su ángel. Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, quedaban atónitos, yo te pido que creas lo que Dios va a hacer en los próximos días. Porque vas a encontrar a otra gente sanada por el Padre. Y esa gente sanada por el Padre, te va a impartir lo que Dios le ha dado a ellos. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Y tú serás posicionado en una nueva dimensión en el mundo espiritual, creelo por la fe. Herodes que encarceló a... Usted debe conocer esto, Herodes que encarceló a Pedro, en el capítulo 12, léalo, por favor. Al final, léalo, invierta un ratito esta noche. Fue comido por gusanos. El hombre le agarró, venía en un nivel de soberbia, espantoso, encarcelaba a uno, golpeaba al otro, tenía poder. Y un día se le ocurrió sentarse ahí en un cetro, léalo, en un trono real, y a decir barbaridades. Y cuando estaba hablando tontera, fue comido por gusanos. Y esta con esto terminó. Así terminan los que quieren detener a los hijos sanados por el Padre. Así terminan los que quieren detener a los que caminan con señales en la vida. Por favor, si usted anda supurando en sus heridas, si usted es un sangrante contemporáneo, mi padre me dejó, mi madre me abandonó, mi novia me... Usted está vinculado a relaciones promiscuas, cosas malas que le dañen, que le... Practica cosas en intimidad que denigran su... su hombría, su feminidad. Tu carácter no cambia. No esperes restauración, pero si tú eres un hombre, alguien sanado por el Padre, prepárese, porque no habrá infierno que lo detenga a usted. Y yo te declaro, el pastor, bueno, pero a ver, y los que no somos sanos, esta es la noche de sanidad. Sexto día de la cadena de ayunas. ¿Usted recuerda este primer sábado? Nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence al mundo.